Para mi es muy importante mantener mi paz mental Se los digo de cora, Dios los libre de algún mal Porque de tanto impacto que sentí en mi cuerpo Cargó los estragos desde aquel momento Ah, caray, duele mucho recordar Mas por eso no paro y me pongo a trabajar Mi familia querida fue la que más se afectó Póngalo en la lista si hablamos de algún rencor Pa' qué confiar de más si el diablo no duerme El instinto es muy básico y también la muerte por ahí Van como si no supieran Ya después les demuestro los cueros de esta correa Pero 28 impactos no les alcanzó Y su tiro al blanco Brasil les falló Mas la rabia se la tragaron entera Manoteando la globo sin poder responder La desesperación ahí la fui a conocer Mucha suerte o díganle como quieran Pero la tacoma les dejó una polvadera Y es que con la cabeza se piensa Pero con el corazón se sabe Así suena su compa Roberto Bernal Sin hacer mucho pancho me pelé de la ciudad Nada de cobardías me tenía que enfocar Me fajé bien el cinto ante aquella ansiedad La cuestión de dar lo que se vino a entrampar Ya ni modo Aquí no hay chanza de reversas La visión pa' otro lado es mi turno de cobrar Por alguna razón el destino sonrió El cartucho encontrado fue quien rezongo Y la rabia se la devolví entera Pues mirándola en loco y me daba a entender Que si yo respondía no la iba a hacer Pues la suerte jamás me fue traicionera Otra vez la tacoma les dejó una polvadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!